El total era el segundo atrás de los Beatles, agradecido por la fidelidad del público y mis manos en tu cintura comercialmente es el más grande éxito. En tu cintura, pero mírame con ruzón. Desde 1998, Audiomédica la estaba a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo están? Nuevamente junto a ustedes en nuestro canal YouTube. También tenemos radio, las 24 horas del día todos los días. Y revistas que aparecen los lunes y durante la semana van cambiando algunas crónicas según la contingencia. Todo esto para usted se puede suscribir con nosotros, es gratis la suscripción, hágalo de inmediato. Y vamos a tener una relación más directa. Nos va a poder proponer invitados, personas que usted quiera conocer. ¿Le parece? Todo esto gracias al auspicio exclusivo de Audiomédical. Audiomédical, 25 años en el mercado nacional. Con los equipos más sofisticados de alta tecnología. Como equipos especiales para la otorrinolaringología o también para problemas auditivos que usted pueda tener. Hay unos audífonos que usted no se le imagina. Pero vaya a Audiomédical o conéctese con ellos. Audiomédical, info arroba audiomédical.cl. Si puede escribirle, info arroba audiomédical.cl. O si no, comunicarse al 223-869186. 223-869186. Y también está con nosotros Pia María que está en Bilbao con Pedro Valdivia. Camina un poco con Pedro Valdivia en un supermercado muy grande. Y antes está en la Galería Madrid donde está Pia María. Que le ha ido estupendo con todas sus piedras protectores y todos sus arreglos que tienen para que usted los luzca. ¿Qué le parece? Buenos consejos, ¿verdad? En el local 122 de Pedro Valdivia, 1783, está Pia María. Y ahora nos vamos en la música del recuerdo. Mis manos en tu cintura. ¿Cuántos temas pegó en nuestro país? ¿Cómo lo querían? Y todavía lo quieren porque sigue en actividad. A Salvatore Adamo. Aquí está Salvatore Adamo. Hola, Salvatore Adamo. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Estoy bien, Alfredo. Espero que usted y todos los escuchadores también. En este tiempo es muy difícil. ¿Eres nostálgico? ¿Nostálgico de algún tiempo preciso? Sí, de recuerdo, un hombre que le gusta recordar sus éxitos, su pasado, su trayectoria, su historia. Sí, para mí es mi pasado, lo vivió. Nadie puede llevármelo, puede negarlo. Pero vivo también en el futuro, porque se dice que un hombre o una mujer es vieja cuando el peso de los recuerdos es más pesante que el peso de los proyectos. Yo, por suerte, tengo proyectos y uno de los proyectos que me tengan al corazón es de volver a Chile naturalmente. Naturalmente, lo esperamos con los brazos abiertos. ¿Cómo te sientes habiendo desarrollado en tu carrera con tanto éxito y que en un tiempo llegaste a vender lo mismo que vendían los Beatles en los años 60? ¿Cómo recuerdas ese tiempo tuyo? Esa época es un presente del cielo. Ese era en los años 65, 66 y el caso fue que, de facto, sin vender disco en Norteamérica, vendió en varios países como la Alemania, el Japón, España, la Francia, la Italia. Y al total, era el segundo atrás de los Beatles. Claro, exactamente. Es una cosa bonita también, sí. ¿Cómo te sientes a esta altura de tu vida después de haber desarrollado una carrera de tanto éxito? Soy orgulloso, naturalmente, y muy agradecente. Agradecido. Agradecido por la fidelidad del público y que sin el público no sería nada. En un momento llegó el minuto de la suerte cuando ganó un concurso de canto y después todo se desarrolló más allá de mis sueños. De acuerdo. ¿Y has pensado alguna vez en retirarte? Bueno, hasta ahora no, no creo que el día que debo retirarme, deberán empujarme a retirarme. Creo que será muy difícil reconocerlo a mí mismo, que quizás sería tiempo de pararse, porque no se sabe, quizás la voz no sería más escuchable o la salud no me lo permitiría. Mi sueño es de continuar a cantar por algunos años todavía y no decido yo. ¿Cuál es la canción que te ha dado más satisfacciones de todas las que has compuesto? Es difícil decirlo precisamente porque mis canciones son como mis niños y decir cuál de mis niños me gusta más es difícil. Pero en varios idiomas es una canción diferente. En castellano creo que sea en bandolera y es mi vida que me tocan más, porque cuentan algo de mi vida. Y mis manos en tu cintura comercialmente es el más grande éxito. Tú estás en conocimiento que aquí en Chile en la radio se te escucha constantemente. Me hace placer, me emociona esa fidelidad, porque yo me imagino cuando yo era joven, no sé si escuchaba canción del empezar del XX siglo. Mis canciones tienen más que medio siglo. En nuestro programa la hemos puesto muchas veces, tus canciones, para ir acondicionando como un programa para gente mayor. Hemos puesto muchas veces tus canciones y con muy buena recepción del público. Gracias. ¿Y qué recuerdos tienes del festival Vinic? ¿Qué entrego oportunidades? El festival de Viña. Cada vez es como un sueño, porque no se sabe en qué momento. Yo la primera vez no sabía que había la antorcha. Cuando llegó el presentador con una antorcha, no sabía qué significaba. Después, con la costumbre, cada vez era el hombre más feliz del mundo. Pero la primera vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, un gusto personal es el que me quiero dar, si tú me lo permites. ¿Me podría estar a rear mis manos en tu cintura, aunque sea un pedacito muy corto? Sí, un momentito que tengo siempre una guitarrita. No has de sufrir si escuchas en mis quince años el cantar. Alfredo. 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 Te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así te lo cuento y te lo canto a media voz. El escribío. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con ruzón. Porque tendrás la aventura de ser tu mío. Mejor canción conmigo, Alfredo. Muchas gracias, Salvatore. Salvatore Adama, me habían contado que era una persona muy grata y muy fácil. Y lo he podido comprobar en esta conversación. Te deseo un poco éxito. Que estés muy bien, que no tengas ningún problema de salud. Ni tú, ni tus parientes más cercanos, ni tus amigos más queridos. Así que podamos pasar todo esto bien para poder recibirte en el Teatro Caupolicán de vuelta a Chile. Y para poder aplaudir todos tus éxitos. Gracias, será un gran placer, una gran emoción para mí de volver a Chile. Porque la última vez era en un periodo particular con las manifestaciones. Y yo tenía que compartir una parte de ese sufrir. Y de esa reclamación que era justificada. El estallido social. Sí, 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 naturalmente. Porque los políticos no deben esperar que la gente sea por la calle para hacer las cosas que esperan. Deben anticipar normalmente. Así debería ser lo correcto. Sí. Encantado de saludarte. Que te vaya muy bien. Mucho éxito y mucha suerte. Gracias, Alfredo. Gracias. Un besito a todas. Y hasta la próxima vez espero. Gracias. Hasta la próxima. Con cariño. Chao. Chao. Encantador Salvatore Ágamos sencillo, simple, directo, cariñoso. Y además con tantos temas que impuso mundialmente, tanto en Europa como en América Latina. En especial Salvatore Ágamos estuvo en nuestro país, en épocas plenas de pandemia. Hubo algunas manifestaciones, no recuerdo bien porque estaba muy complicado el ambiente y actuó igual y llenó el teatro de los grandes éxitos. Salvatore Ágamos, deme 70 segundos y estoy con usted. Desde 1998, Audio Médica la ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Médica, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Audio Médica, info.audiomédical.cl, así se comunica por WhatsApp. Teléfono 223-869-186. Los audífonos son de primera calidad. Audio Médica, suscríbase a nuestra multipetaforma de la gente grande. Suscríbase con nosotros. Y va a poder tener mayor injerencia, proponernos invitados y personas que usted quiera conocer más íntimamente. Hasta mañana. Todo bien. Gracias.